Nada me importa cuando me besas, de todo me olvido Cuando no miro tus lindos ojos, es un martirio Si tú supieras cuándo te tengo entre mis brazos Cómo disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Y por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro